Gracias por continuar con nosotros en este contacto nocturno, le había hecho el anuncio hace unos minutos y le agradezco mucho que esté en el estudio de Canal 66 al candidato a la presidencia de la república, Ricardo Anaya. Candidato, muy buenas noches. Francisco Javier, me da mucho gusto saludarte, un saludo a toda la gente de Mexicali. Gracias por estar aquí, sabemos que tiene un vuelo, pero agradecemos mucho que se haya tomado unos minutos para estar acá en la televisora de Canal 66. Al contrario, el agradecido soy yo, muy contento de estar aquí en Mexicali, platicando con la gente, haciendo propuestas muy concretas. Yo creo que la gente ya está cansada de rollos de los políticos, lo que la gente quiere saber es qué vamos a hacer cuando ganemos la presidencia en México. Y yo vengo aquí a hacer cuatro propuestas verdaderamente específicas. La primera, estoy convencido que fue una absoluta injusticia que se haya aumentado el IVA, porque aquí, y eso no se entiende en la Ciudad de México, se compite directamente con los Estados Unidos. Uno cruza la frontera, allá el IVA está en 8% y acá en México está en 16%, eso es absolutamente injusto. Entonces, el primer compromiso es que en toda la franja fronteriza, y eso incluye por supuesto a Mexicali, vamos a bajar el IVA a la mitad. Lo vamos a bajar al 8%, porque queremos una economía competitiva y queremos que la economía de este lado de la frontera pueda competir en igualdad de circunstancias con el otro lado de la frontera. Segunda propuesta concreta, vamos a bajar el precio de la gasolina. La gente quizá no lo sabe, pero cuando pagan por un litro de gasolina 18, 19 pesos, 6 pesos no es por el pago de la gasolina, son impuestos. Principalmente un impuesto que se llama impuesto especial sobre producción y servicios. A mí me parece absolutamente injusto que el gobierno por cada litro le esté cobrando a la gente 6 pesos de impuesto. Entonces vamos a bajar el IEPS, este impuesto, y así va a disminuir la gasolina. ¿Tiene claridad en qué porcentaje ese IEPS lo pudiera reducir? Sí, nuestra propuesta, de hecho ya está presentada la iniciativa, es bajar el IEPS a la mitad, a un 50%. Tercer tema, a ver, aquí se pagan unas tarifas eléctricas carísimas. Esta es probablemente la ciudad más caliente de toda la República Mexicana. Yo tengo una propuesta muy concreta, lo dije en el debate presidencial, es instalar paneles solares en las viviendas para que pueda disminuir la tarifa de energía eléctrica, es decir, para que el recibo de luz le salga más barato a la gente, para decirlo con claridad. Y he hecho un compromiso, ese programa lo vamos a arrancar aquí en Mexicali. Esta va a ser la primera ciudad de toda la República Mexicana, pues por una razón muy lógica, porque aquí hace un calor que no hace en ninguna otra parte del país, y las tarifas que la gente paga en verano, pues son ya en muchos casos verdaderamente inaccesibles. Y una cuarta propuesta, desde hace mucho tiempo yo he venido planteando la necesidad de un programa para poder regularizar los vehículos que se traen de Estados Unidos, los famosos autos chocolate, la realidad es que hay mucha gente que no puede comprar un vehículo nuevo acá en México, y que tienen vehículos que han entrado de Estados Unidos, y yo estoy convencido que con un programa ordenado lo que debemos hacer es regularizarlos para que la gente pueda circular con toda libertad. Esas son las cuatro propuestas que estamos haciendo de manera conjunta. Yo como candidato a la presidencia de la República, Jorge Ramos, que es nuestro candidato al Senado, y Gina Cruz, candidata también al Senado de la República. Nosotros tres hemos venido planteando este paquete de cuatro propuestas muy concretas. La gente nos lo dice, ya no queremos rollos, queremos que nos digan en concreto qué van a hacer, y esas son las cuatro propuestas de Gina Cruz, de Jorge Ramos, y mis propias propuestas como presidente, candidato a la presidencia de México. Está usted en el que fue conocido el bastión panista, la primera conquista del partido al que usted pertenece en la República. Así es. Pero además, 30 años gobernando, pero eso implica un desgaste. En la perspectiva nacional, el PAN ha tenido esas oportunidades. En la perspectiva local, ¿qué conoce usted y qué le diría? Yo le preguntaría a los propios panistas, porque algunos de ellos son autocríticos y muy abiertamente lo son, para retomar lo que fueron los principios del PAN que algunos dicen se han dejado. Y sobre todo, Francisco Javier, obliga al agradecimiento, a la gratitud. Como dice Miguel de Cervantes, en voz del Quijote, es de gente bien nacida saber agradecer. Y si un Estado nos ha respaldado, nos ha dado oportunidades, nos ha dado votos, ha sido Baja California. Y si en un municipio hemos tenido buenos resultados, porque la gente ha votado por nosotros, ha sido justamente Mexicali. Entonces, yo vengo aquí a darle las gracias a la gente y a decirles que estoy comprometido. Comprometido con Baja California y comprometido con Mexicali. Particularmente el tema de su estrategia de campaña. Las encuestas ya sabemos cómo van. Usted dice que, y lo dice también aquí la gente que lo representa, pues que Alemania tampoco tenía posibilidad. Digo, México ante Alemania ganó. ¿Cómo va ese tema? ¿Le preocupa? ¿Piensa en ello en las encuestas? Te lo contesto en dos órdenes. Primero, aquí en Baja California, y debo decirte particularmente en Mexicali, vamos muy bien. Tengo ninguna duda de que vamos a ganar. Vamos a ganar de manera contundente. Y por eso siento yo un compromiso adicional, un compromiso muy especial con Mexicali y con Baja California. Y a nivel nacional, yo no tengo ninguna duda. El primero de julio vamos a ganar. Vamos a ganar de manera contundente. Y le vamos a dar a México un gobierno con dos características, Francisco Javier. Primero, un gobierno honesto. Nos vamos a conducir con principios, con valores, con ética. Y segundo, un gobierno de resultados en beneficio de la gente. Yo por eso, como lo dije en el evento, no se trata aquí de venir a echar rollos, que es el estilo típico de los políticos. Se trata de venir a hacer compromisos concretos y después cumplirlos. Yo he privilegiado estos cuatro compromisos y cuando sea presidente de México, los voy a cumplir. Dice usted que le ha costado señalar la posibilidad de consecuencias hasta de cárcel al presidente de la República si las investigaciones así lo señaló. El propio López Obrador, cuando fue precandidato. Cuando el famoso desafuero. Cuando el desafuero. Pero de candidatos, es la primera vez que le cae la procuraduría a un candidato y es a usted. Los traigo muy nerviosos y lo entiendo. Yo me atreví a decir con toda claridad que cuando yo sea presidente de México, va a haber una fiscalía autónoma que va a investigar al presidente Enrique Peña Nieto y su participación en los escándalos de corrupción de este sexenio. La Casa Blanca, Odebrecht, la estafa maestra, el socavón, Ayotzinapa. Y he dicho algo que debería de ser lo normal, aunque en México les parezca muy extraño, que en caso de resultar culpable, pues como cualquier otro ciudadano, tendría que terminar en la cárcel. Y sé que por decir eso, me atacan por todos los medios, con noticias falsas, con calumnias, con difamación, utilizando a la PGR. No me importa. Porque estoy convencido de que eso es lo correcto. Que debemos combatir la corrupción desde el más alto nivel, lo voy a hacer y por supuesto que me mantengo firme en el planteamiento. Yo sé que lo explicó en un video ya, con pizarra y todo, literalmente manzanas y todo, pero le pido una explicación sintética por aquellas personas que sigan en este ruido que usted refiere de muchos medios nacionales. Te lo respondo muy fácilmente. Ya inclusive el tribunal resolvió sobre este asunto, ya hay una sentencia definitiva, que establece que utilizaron a la Procuraduría General de la República de manera facciosa, de manera ilegal, para atacarme como candidato. De tal manera que ya no solo es mi dicho y mi explicación, sino que ya hay inclusive una sentencia de un tribunal. ¿La coalición o el partido no hará nada ante la FEPADE por buscar utilizar instancias públicas para hacer política? Pues lo que vamos a hacer es ganar la elección. El domingo primero de julio, con el favor, con el apoyo, con el respaldo de la gente y especialmente de la gente de Mexicali, vamos a ganar la elección y vamos a hacer un gobierno del que la gente se pueda sentir profundamente orgullosa. Un gobierno honesto y un gobierno de resultados. Se convirtió usted en el candidato antisistémico. Es decir, aquel rol que jugó López Obrador en la primera y segunda ocasión, hoy lo adopta usted, él se ve más relajado, quizá por las encuestas, usted refiere que porque hay acuerdos, pero este tema del candidato antisistémico, ¿así lo tiene usted claro? ¿O qué significa para usted que lo ubiquen en esa posición? A mí me gusta hablar con la verdad, me gusta hablar de frente, y por eso así lo he hecho a lo largo de esta campaña. Propuestas concretas, propuestas realistas y, por supuesto, planteamientos directos. No quiero que haya venganza, pero sí quiero, como lo quiere la mayoría de la gente, que haya justicia. Que la regla general deje de ser, que el político corrupto se sale con la suya. Que la nueva regla general sea muy simple, el que la hace la tiene que pagar. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle a la gente su respaldo, su apoyo, para todas las candidatas y candidatos de nuestra coalición, de manera muy especial para nuestras candidatas y candidatos al Senado de la República, para Gina Cruz, para Jorge Ramos, y que tengan la certeza de que vamos a trabajar en equipo, de que vamos a trabajar con mucha fuerza, con mucha determinación, con mucha honestidad, para apoyar a Baja California y, de manera especial, para apoyar a Mexicali. Margarita Zavala, que estaba siendo apoyada por algunos panistas bajacalifornianos, cuando se fue independiente en aquel capítulo, hasta exgobernadores, por ahí usted seguramente lo sabe, hoy ya se abre a favor de Jorge Ramos. ¿Hay posibilidad o diálogo directamente con usted? ¿Ha hablado con ella? Sí, hemos platicado, me da mucho gusto que la mayoría de la gente que la estaba apoyando ya se ha venido sumando a nuestro proyecto. Me dio mucho gusto ver este video donde ella respalda a Jorge Ramos, creo que es la decisión correcta, porque esta fórmula de Gina Cruz y de Jorge Ramos, sin lugar a dudas, es la mejor fórmula que hay en las candidaturas al Senado de la República. Me da mucho gusto que haya tomado esa decisión, la celebro y, por supuesto, me sumo en el respaldo a Gina y a Jorge. Ahí, y usted lo sabe, dentro de sus críticas internas y externas, usted es joven, es el candidato más joven que ha tenido o que tiene ahorita Acción Nacional, pero además hay quienes lo felicitan por eso, Diego Fernández de Ceballos dice que solamente haciendo las cosas como las hizo, se hubiera puesto en la candidatura y que sería pues el proyecto presidente. ¿Se arrepiente de algo de ese camino? Porque fue doloroso, sobre todo al interior del PAN. Yo creo que en la vida para lograr grandes objetivos hay que trabajar con muchísima convicción hay que trabajar con mucha perseverancia, hay que trabajar con mucha pasión. Así es como yo siempre he procurado hacer las cosas, así lo voy a seguir haciendo y así lo haré, como presidente de México, apoyando a Baja California, cumpliendo mis compromisos aquí en Mexicali y trabajando con muchísimo amor a nuestro país. ¿Cómo serán los contrapesos de llegar al gobierno con la coalición donde va Movimiento Ciudadano y el PRD? Estamos proponiendo un gobierno de coalición, lo que implica que el Ejecutivo, el presidente, realmente rinda cuentas frente al legislativo, primera característica, y segunda característica, mucha participación de los ciudadanos. Nosotros sí creemos en las organizaciones de la sociedad civil, en la participación de la gente, vamos a empoderar a los ciudadanos y ese es el mejor contrapeso que puede existir para dar resultados en beneficio de la gente. Está polarizado el país. El candidato Andrés Manuel López Obrador tiene mucha contundencia, digamos, en las redes sociales con sus seguidores. Ya luego todos se señalan de bots y esos. Pero definitivamente algo que dice López Obrador, quizá todos deberían de coincidir y es que tienen que empezarse a conciliar. Ya hay incluso movimientos por ahí de intelectuales o de artistas hablando de vota por quien quieras, pero concilia. ¿Usted mandaría un mensaje antes de la elección de ya que se vaya enfriando este asunto y que gane mejor? Sí, por supuesto que el día dos, al día siguiente de la elección, el llamado es a la reconciliación. Se gobierna para todas, se gobierna para todos. Yo quiero hacer, por supuesto, un gobierno incluyente, cercano a la gente y el llamado va a ser justamente el llamado a la reconciliación nacional. Muy bien, ¿algo que quieras agregar? Pues agradecer muchísimo la oportunidad e invitar a la gente a que este domingo primero de julio salgamos todos a votar, a votar con el corazón, a votar por este cambio profundo que hoy nuestro país necesita, convencido de que esta es la gran oportunidad que tenemos para lograr esta transformación, para tener un gobierno que cumpla, un gobierno honesto y un gobierno de resultados en beneficio de los ciudadanos. Candidato Ricardo Anaya, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Un saludo a Baja California y a Mexicali. Una pausa y regresamos. Un saludo a Baja California.